Yo sé muy bien que está la compañía Y sé cómo se escribe en soledad Si cuando yo te busco no estás Mi maldita compañía quedas Si la vida se ha burlado de tus sueños Aunque eran casi todos tan pequeños Algunos días no volverán Ella es mi preciosa ser Ella es mi preciosa ser Ella es mi precioso ayer Ella es mi preciosa ayer Construyes con un muro de palabras Muertos de acero, paraísos de hormigón Y nosotros los últimos románticos Ellos por el latín En máquinas de plástico Unidos por el tráfico Elegimos para poder con tiempos de liberación Ella es mi preciosa ser 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 Ella es mi preciosa ser